¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Habré comprado papel higiénico? Si compré papel higiénico, Paco se mejora y si no va a seguir igual. Ah, sí, compré, compré. ¡Ay, Dios! ¡Venando hasta que vengan estas chicas! ¿Cómo tardan? Si son antes de las 10, Paco se mejora y si no va a seguir igual. A ver qué hora es. Ah, 10 menos 5. Sí, ya llegan. Ya van a llegar. Ahí está. Si es Mirta, Paco se mejora y si es Tota, pobre Paco. ¡Hola, la cabeza, querida! ¿Cómo te va? Bien, bien, mi esposa. ¿Qué pasó? Ay, está muy mal, Mirta. Está muy mal. Vino que abrí el joder hoy. ¿Y qué dijo? Que no pasaba esta noche. Que mejor que se quede acá. Yo quería internarlo. ¿Sí? Sí, pero él me dijo que no, que es mejor que termine su jornada cada cosa. Acá, como, 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 como. No sé cómo decirte. Hermanas. 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 Hermanas, estoy siempre parado. ¿Vos te diste cuenta ahora que estoy? Bueno. ¿Vos te diste cuenta ahora que me llamás? No, son las 10, Mirta. No son las 10, pero mirá, yo salí de la cama. Me maquillás y nomás vine como pude. ¿Eh? De noche me da pánico salir de sí, que me pago por tres cuadras nada más. Me esperé en la puerta hasta que me abriste, querida. No puede ser. ¿Y por qué no la llamaste a tonta? Ella tiene auto, te hubieras venido con ella. ¿La llamaste a tonta? Y es mi amiga, por favor. Dios, por favor, no te alcance un chacanita a Saúl. A la dos no tenías que llamar. Jolly, querida. Parece ser que te olvidaste vos todo lo que yo hice por vos, ¿no? No, si vas a saltar con lo que yo me imagino, cortala acá. Pero dijiste 30 millones de veces y siempre te lo agradecí, basta. ¿Vos sabés lo que salió el testigo y que el abogado te repita una y un millón de veces lo que tenés que decir frente al juez? Te dije gracias mil veces, Jolly, cortemos la... ¿Y después lo llamo en la calle por el pelotudo de tu vez que me mire con cara de culo? Bueno, basta, basta. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el cabrejo? Ah, eso, que está muy mal. ¿Qué no va a pasar esta noche? Bueno, pero hay que estar tranquilo. Me dice, que ahora está descansando. Mejor, mejor. ¿Queréis pasar a ver un ratito? No, querida. No, vos sabés. A mí me da impresión. No sé, enfermo. No quiero saber. Dos minutos. No me pierdes. No. Qué mujer, por favor. Qué cosas te sufren. Dios mío. Qué gracia, mi amor. No lo sé, no lo sé. Ay, pero tenés que tener esperanzas. Hace el último minuto. Es que hace más de un año que está así. Hay tantos pelotudos sueltos y le quería agarrar a él. Ay, Dios mío. Ay, la llamaste a ella también. Y a mi amiga también. No, 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 no. No quería estar sola. La papá me dijo que esta noche no pasa. Pero no hubiésemos turnado. Hoy venía yo, mañana venía ella. Mirá cómo vine. La hermosa. Le dije, te lo dije recién. No, te lo dije. Era cuestión de turnarnos, querida. Hoy venía yo. Mañana venía ella. Yo tengo que ir a trabajar, querida. ¿Cómo lo puedes trabajar vos, Merta? Hace una cuenta que lo dije nada, ¿sí? Chao. Este, un cafecito. Sí. Yo lo preparo, quédense tranquila. Bueno. ¡Ponelo mejor antes! ¡Tómalo amargo! Ay, cartujo, caballero, pasé. No, 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 no. Hablando del respirador, me compré el aire, mi amor. En serio, totita, pero nunca te alcanzo la plucha, ¿eh? ¿Qué le querés tener esperanza? me lo compré en 60 cuotas y así hubiese habido 150 me lo compré de igual no me va a alcanzar la vida para pagarlo no anduve averiguando dónde estaba más barato, dónde estaba más caro pero no me lo compraste un herrero si, vos lo pasabas, yo no me compraría nunca de ahí, porque es que te lo andas a la mañana con la garganta a la meseta no se puede si, me pasa, me pasa, pero ¿sabes qué? no hay costillo y se nos pega la sábana y se nos pega la sábana y se nos pega la sábana esto es bueno no, me lo compraste igual, en los guerreros me dijiste yo voy a realizar lo que me quiero comprar hace rato es que esos televisores básicamente los televisores son nuevos, modernos son finitos 40 metros, lo pones en la habitación todas las novedades que fascina incluso el es más barato que la hay no mucho más caro ¡JOLI! ¿qué pasa? ¿qué opinamos de lo que estamos hablando? ¿de qué? ¿de los televisores que estamos hablando, querida? a ustedes les parece que con lo que a mí me está pasando yo puedo pensar en televisores, por favor ahí voy, parco querido, espera ¿le oyiste de un coraje? no, 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 no yo te juro, yo no la soporto más o le decimos que estás exagerando te juro que le doy un sopapo me tiene harta harta Ay, sí, yo sé, yo sé que habría que decirle ¿Qué quiere que te diga? Qué bonito que se deprima No, que deprimirse, es la ley de la vida Paco le guste o no, va a morir, ¿entendés? Y si no se lo decimos a nosotras, ¿quién se lo dice? ¿Eh? Claro que tengo razón, hay que decírselo Hay que decírselo Sí, 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 tengo razón ¿Qué me tienen que decir ustedes? Total, decíselo No, querida, voy a estar muy ansiosa Decíselos Y, mirá, Jolín ¿Qué querés que te diga? Vos con esto de Paco, viste, que fue un poquito de las manos Estás exagerando Exagerando Sí, mirá, mirá, vamos a las dos A la tarde, al mediodía, a la noche Cada vez que venimos charlamos de Paco ¿Cuánto hace que lo tenemos una partida de Chinchón? Una partida de Chinchón quiero hacer el tema de Paco, por favor Bueno, querida, me dicen lo que me tienen que decir Que están dando muchas vueltas ¿Eh? ¿Se lo digo yo? ¿O se lo decís vos? A mí las metas Mirá, yo no te podés poner así, Martín ¿Eh? Porque Paco Paco es un perro Paco Y me están dando como si fuera Un hijo Y es un perro No, te lo dije Pata, querida, mirá, ya con todo esto te vas a meter perdiendo un poquito el sentido Por favor Por favor Decirme eso y decirme que estoy loca es exactamente lo mismo ¿Sabe las veces que te hicimos decirte lo? ¿Cómo? ¿Ustedes están hablando espaldas mías? No es el punto ese Yo lo importante acá es que estamos preocupadas por vosotros La vieja te lo dijo hace más de cinco meses, si querés Si tanto lo querés a Paco, sacrificarle No, no, querida ¿Quién soy yo para quitarme la vida a alguien? Solo Dios lo hace A vos te pregunto, Tota, que te la pasaste con ella de dos igual a uno Mirá, si tanto historia vas a hacer, yo te acompaño Contá conmigo, vamos, te comprás uno, lo levantás de la casa y ya ¿Comprame un perro? Sí No no tenés corazón ¿Por qué no te compraste un marino cuando te dejó manuel que estaba con el marino? ¿Por qué no te saqué de vuelta el tema de manuel? Porque yo te juro que te voy a dar un sopapo ¿Me tenés podrida, eh? Sí Vamos Bueno, 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 calma, calma Ah, mierda ¿Podemos, cabrón? Pero mirá, yo le voy a contarme agua, Paco, porque si no lo atiendo, yo no lo atiendo nadie Ustedes hacen lo que quieran, si quieren quedar, si quieren irsebando ¿Qué no lo tengo? Yo me quedo ahora ¿Pero si quieres venir? ¿Tres cuartos? No, 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 mira, esto no tiene caso Yo ya no quiero insistir Tengo miedo que se te pide No, mirá Yo estuve pensando, ¿entendés? Lo que esto hace para todos, ¿entendés? Lo que le pasa a soy, aparte de que esta loca Es un tema como de perspectiva, de punto de vista, ¿me entendés? Lo que le está pasando es que se le muere el perro Y es una estupidez Es simplemente eso, se le muere el perro ¿Entendés? ¿Viste cuando, por ejemplo, vos te querés comprar algo? Y se te viene el mundo abajo porque no te alcanza la plata y no sabés qué hacer y eso es tan miserable Un par de botas Ahora vení esta Te querés comprar un par de botas La plata obviamente no te alcanza Entonces, ¿qué digo? Bueno, paso la tarjeta como sacaste el aire Empiezo a sacarlo en cuotas, ahorro Y la cortás ya con el café en buena fide Basta de ser enjofré No sé, como sea, para comprártelo Ando Como arroz, todos los días Y nada, un poquito Exacto Hasta que un día desistí Yo hasta acá llegué Trabajo de lunes a sábado Voy y voy a comprar mis botas Pero sí, salgo corriendo Me voy al negocio Antes que aparezcan esos fantasmas aterradores Voy a las compras y acá las tengo ¡Qué ansiosa! Pero ahí está el punto ¿Estás lleno a la zapatería? Vos pasás por el hospital Y ves que hay gente con problemas de verdad ¿Entendés? Hay gente llorando un familiar muerto Hay un montón de enfermos Hay un hombre que quedó paralítico ¿Entendés? Y ahí te das cuenta Que tu problema Que las botas Que no te alcanzan la verdad Son las babadas ¿Entendés? Para, para, para Vos estás queriendo decir que Las botas ¿Sí? Para mí Viene a ser como La silla de ruedas Para un paralítico ¿Qué te vas a decir? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguí, seguí, seguí No, hay que contarte algo real Vos me contaste ¿Verdad lo que me dijiste? ¿Cómo se llama el hombre este? El farmacéutico El Gutiérrez Gutiérrez ¿Entendés? Ahora Cuando venga Johnny Sacamos el tema Vos nos pasás a contar Como si nada Yo me voy a dar cuenta Que no lo sé ¿Entendés? Y ahí decimos Ver si cae Ver si se da cuenta ¿Verdad? Claro que sí Ay, pobrecito Ni agua toma ella Ni agua Pero manchita ¿Y no te dejó un medicamento Para que le dé esta vez? Pero te digo Que no toma ni agua ¿Crees que le dé medicamento? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? ¿De medicamento? ¿Remedios? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Pasó a Gutiérrez? Gutiérrez El dueño de la farmacia del centro ¿Qué le pasó? Ay, qué le pasó Pobre me dijo Resulta Que vieron que la nena más chica Que tiene 15 años Una lubecita muy bonita Vendía de la escuela Y sin sacarse Ni el pulver Ni el borraco Polito subía a su habitación Y no comía Pará, pará, pará ¿Cómo te enteraste esto? Porque a mí me la dijo Mari Que es la dueña de la verdurería Pero su hija trabaja Lo que tú quieres Y se entera de todo Chumea de todo Chumea de todo Confusión Pensaron que tenía problemas De alimentación Pobre, mi abuelo A veces Puede ser Pero Pará, pará, pará Pará, pará poquito Es la más chiquitita De las hijas La que tiene 15 años Ay, Dios mío 15 años es esa nena Y está embarazada No lo puedo creer Yo te juro ¿Cómo es embarazada? Pará, pará, pará ¿Cómo es embarazada? ¿Voy que te quedaba embarazada? Seca de maduro Yoli 45 de 10 Que la chica convuso Está tapando la panza Bueno, no sé Cómo lo adivinaron Pero sigue Está embarazada Y la madre No darse cuenta La madre No sé lo que dice esa mujer Vive en un espacio Está haciendo las manos Los pies Bueno, pero eso no es todo Hay más Lo más grave Es que la niña Se acostó Con dos muchachitas De las niñas Por Dios Y no sabe De quién es el padre ¿Qué tal? Pero me escuché Qué promiscuo Esa criatura La verdad Una fatalidad La arruinó la vida Pero qué fatalidad Mierda Qué fatalidad Habla Cuando nazca el bebé Utibe va a pasear Por el barrio Mostrando al nieto Y la madre va a andar De shopping En shopping Comprando ropa de bebé Pero bueno, escuchaste Que no sabés Quién es el padre Yoli Sí, que escuché ¿Te parece poca cosa? No, pero bueno ¿Qué quieres saber Quién es el padre? Capaz que son dos muchachos Que no tienen nada De la cabeza Ay, pero pobre Gusti Pobre Gusti Hola 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 Hija Qué vida Cómo me da Cómo andas No me digas Cómo andas Ay, por favor Cómo andas 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 Ah, bueno Bueno, bueno Me alegro Ay, no Pero para por qué Están y uno de la habitación Porque tengo dos Cómo andas Bueno, me dejan Escucharte Pucha Mierda Mira que se hace La boluda Pero no hay ni una boluda No, no No, no Ya me tiene harta Me tiene harta No puede ponerse así No puede ponerse así Y bueno Si quiere ponerse así Por un perro Que se ponga Mirá No tiene caso No tiene caso Mirá, ¿vos te preocupa Que se deprima? ¿Vos la viste con esta? Sí Esto es grave Es más Te dirías que está Patológico eso, ¿entendés? ¿Qué parece? Claro que sí Corazón Si la seguimos Que siga corriendo Si me la hago internar En un loquero Termina seguro No se puede poner así Ay, Dios Cómo extraño a Martinsito Y a Laurita, chica Por qué No, pero eso es un montón de hijos Es bueno Que los extraño Es normal Y que los extraño ¿Por qué me decís eso? Y porque hace un montón Que uno los ves Y es normal Pero los extraño También los extraño De muy chicos Pero yo no te entiendo Ese tonito irónico Que estás teniendo Es un comentario Bueno, sí Vamos a ver el comentario ¿Está bien acá? Sí, está Estuvieron un invierno terrible Nieve, nieve, nieve Por todos lados Pero ellos Allá tienen todas las comodidades ¿Bien? ¿Sigue la fase? Sí Imagínate Allá hay gente Si viene acá a Mercedes Viene con menos sueldo ¿No? ¿Cuántos años se fueron yo? Cinco años Un montón ¿De qué? Sí que vienen seguidos No tanto Antes venían seguidos Ahora los veo Dos veces al año Para la fiesta Ellos quieren que yo vaya Para la primavera ¿Qué te lo voy a dar? No ¿Cómo voy a dejar a Paco así? ¿Quieren venderla? ¿Tiene chica? Mirá Hay más de 60 canales Y los noticieros Puros chumidos Sí Las películas de tiempo Niopa Los noticieros Como vos decís Dicen lo que son Te levantás Se ve la mañana Lo prendés Y ahí empiezan Tiroteo Muerte Secuestro Violación No se puede salir a la calle Este país Olvidate ¿Cuántas veces te digo Mirta Que no mire el noticiero Que después te agarra pánico Y no querés salir ni a la esquina? ¿Eh? Ah, ahora que lo decís Que hablas de catástrofe Me parece O algo así Pido lo que le pasó a Lidia Chicas ¿Lidia? Ay, la bonita Quiero detallar con nosotras Ah, esa lubecita Bajita Que estuvo para el cumpleaños Esa Hace más de un año Que no la veo Es a mí ¿Y qué me pasó? Chicas Por Dios lo que tengo Para contarles Esto de acá no sale Por favor Júlmelo No lo dicen Porque a mí me lo dijo La chiqui ¿Vieron mi prima? ¿Quién te lo dijo? La chiqui Mi prima Acá todo No sé Bueno Mi nota De acá No puede ser Que el marido De la chiqui Es íntimo amigo Del marido de Lidia Que pobre Quedó devastado Con lo del incendio ¿Qué incendio? La casita Que se desprendió De esa república del Chile Que queda ahí Ay Con las porfugías de colores Que sigo los arrojitos colgando Pero esa es la casa De que ven de antigüedad ¿Eh? El marido de Lidia Ay No me lo que sí No me lo que sí No me lo que sí No me quedó nada Bueno ¿Y qué pasó? Aparentemente Por lo que me dijo la chiqui Vieron que toda la semana Van Hacen una vueltita en el parque Vuelven a la casa La semana pasada Durante No me acuerdo Fueron al parque Y cuando volvían Estaban a 4 o 5 cuadras Y en eso ven que se empiezan a juntar Patrulleros Bomberos Todos los vecinos en la calle Salieron corriendo Obviamente nunca creyendo Que se sentían por la casa Obviamente Ellas Bueno Yo Con lo de fresqueda que soy Sí Pensaba que era mi casa Son la única Total Ellos no Cuando estaban en la esquina Ven que estaban Los bomberos En la puerta Y de la casa Nada Era la casa Era la casa De ellos Claro Y cuando el marido Fue ir Se preguntaron a los bomberos Que había pasado Le dijeron que el fuego No empezó en la cocina Viste que habían dejado Una raya prendida Una fuega No Empezó No sé Se va a comesada En el comedor No sé qué Con unas velitas Que estaban prendidas Y de la casa Agarró la madera Cortinas Y no quedó Nada Y nada Es un perpetuo Vos no es que eso Por creer en superficiones Total Superficiones Es un acto Saber ¿No qué decís? Pues tengo que nada No les quedó nada Y el marido ahí fue Y le empezó a preguntar Lidia Vos prendiste las velas Vos prendiste las velas Y le decía Que no Que no Hasta que Quebró Y lo confesó Que sí La había prendido Verás En Cayetano Mira Bueno Decí que de ellos Van a poder Construir la casa Después Así nomás Te estoy diciendo Que cuando Lidia Quebró lo contó Lo contó delante De los desasegurados No le van a dar Un peso Sacaron un crédito Sacaron un crédito Porque eso Con un hogar banco Y te dan plata Así de fácil Aparte No les dije chicas Pero Se están divorciando ¿Divorciando? No El marido la dejó Porque le dijo mil veces Dejá de prender las velas Estas estupias Y lo hizo igual Y ahí está Sin nada Pero cuidado Ya El marido No se daba cuenta Que Prendía velas Para ver Si conseguía trabajo Es ateo Tota Por favor No creen nada Y ella lo hizo igual Así lo tenés Qué pelotura Sí Olvidá ¿Y dónde ven ahora? Y el marido Se fue a la casa De la madre Me parece Y está con los chicos En capital Ay Paco ¿Qué querés mi amor? ¿Qué querés? Ay no Dura Dura No Dios Me tiene agua Me tiene agua Mi pacito Mi pacito ¿Cómo estás sufriendo? No puedo verlo así No puedo verlo así Pero por lo menos No siente dolor Es que no lo sé Tota No lo sé Ahora que hablás de dolor ¿Dolor? Y solo no sé Que siento a Rubén ¿Rubén? ¿Rubén? El enfermer ¿Cómo fue tu operona? ¿Vos? Yo el enfermero Que te traía Las gallitas con sal Y de contrabando Ese Ay ese rubiesito Amoroso Muy atento ¿Pelido? Ese Ese mismo Es la llamada ¿No? ¿No? ¿No operaron Un niño Sí Es ese ¿Y qué pasó a Rubén? Ah Terrible Tuve un accidente Con el hermano Y murió ¿Rubén? No Tota El hermano murió Ah bueno Entonces A Rubén no le pasó nada No le pasó nada Se le murió el hermano No pasa nada Así que no se oyen ¿Me escucháis qué decir? Por favor No sé ¿Qué pasó? Creo que estaban viendo Bailar o algo Tenés cuidado vos acá también Tota Y fueron por la ruta 41 Ruta de la muerte Te metés ahí Y reza por volver Y que iban esquivando Pozo por acá Pozo por allá Se comieron un camión de frente Y dieron 40 vueltas Para este lado 55 vueltas para acá El hermano no tenía puesto El cinturón de seguridad Salvió por el vidrio Cayó muerto al toque ¿Rubén? El hermano Bueno, pero bueno Bueno, no Lo ves sí Lo ves sí Lo ves sí unos cuantos golpes Y le dolió Pero ahora es el chico que se ahogó en el frío Acá No, no No En el Amazonas En Brasil No Está haciendo una cuchera No, está terrible Este buen chile Los dos chiquititos que murieron Que cayó en 18 años al poste Otro por rescatar Y también murió Muerte horrible Por favor Muerte horrible Muerte horrible El psicópata de Estados Unidos Que entró el carico La escopita ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, pa! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Están locas o qué? ¿Se creen que no me doy cuenta Lo que están haciendo? ¿No pueden respetar mi dolor Sin tener que estar cuestionándomelo todo? Nosotros no te cuestionamos Yo no ¿Ah, no? ¿Y qué es eso de contarme? Chica embarazada Accidente Incendio Todo para Camilo de Paco Me parezca una soncera ¿Acaso yo no estuve con ustedes Incondicionalmente Cuando a ustedes les pasaron cosas? A vos, Tota Que viniste un mes Seguido llorando a mi casa Por lo de tu hijo preso ¿No te contuve? ¿Pero dónde vas a comparar? Un hijo con un perro ¡Ah, no, querida mía! El tema de comparación Lo tenés vos Yo no comparo nada Yo simplemente veo Que fue tu hecho traumático Y hoy mi hecho traumático Es que se está muriendo Un compañero mío De 16 años Y ni les cuento Los últimos 5 Que mi hija no está en la ciudad Disculpame, yo Dije que le decía Pero yo esto no lo puedo asimilar No puedo ¿Es que no puedo asimilarme? ¡Esto! Verte, verte A vos, una mujer fuerte Intelectual Poderosa Empezaste siendo suplente En un colegio De ser la directora Y mirá Te vio cuesta La clase chuchiquero Vos que parecés un linchera Enchorando por los rincones Por un perro ¿Qué te pasó? Mujer, por favor ¿Y qué tendrías que haber hecho yo Segundo Merta? Después de que vos ayudaste ¿Cuánto tenías 40 y pico? 45 45 45 años Ahí estabas En el mejor momento Para salir a recorrer el mundo Como siempre quisiste Conocer un hombre Empezar una nueva vida Eso debes haber hecho ¿Sabes qué pasa? Que el amor que yo tenía para dar Se fue con Rodrigo Después me hago lo mismo Cualquier cosa Vos Como por ejemplo Un perro, ¿no? Ahí vení Sí, vos sin entenderte ¿Qué querés decir? Sin el maldeco Con un perro No lo podés hacer el amor O de Yori, qué sé yo ¿Y vos qué sabés? ¡Hiciste el amor con Paco! ¡Pero no estás! ¡Qué pelotudas, no! Un hijo por el culo También te lo crees ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Saben qué, chicas? Yo poner otro hombre en mi casa No Un perro es una muy buena compañía No sé si habla No sé si piensa Pero que me ha prestado el oído Un montón de veces Ni lo dudé Ni lo dudé Sí Cuarto, por eso tenés un perro Hay una vida afuera Sí Y esta es mi vida, Teresa No puedo hacer tanto Bueno, un perro Yori, ¿qué querés que te diga? No puedo Ahora te pregunto una cosita Vos, mi octavo Sí, sí, mi corazón ¿Vos estás en pareja? Bueno, no Todavía No Estoy proyecto con eso ¿Por qué? No, porque como me dan consejos a mí Que tengo que tener un hombre Antes que un perro Y vos no vas sola que un perro Bueno, yo te dije que todavía no Pero lo mío es diferente Desde yo te vivo en casa con las nenas Yo no puedo caer con un hombre Y presentárselos así nomás ¡Las nenas! Me lo duro además de 30 años Las nenas ¿Qué te van a decir? Eh, mirá Yori, pensá lo que quieras Pero lo mío es uno Estos son muy difíciles Sí, claro que es muy difíciles ¿Te acordás? A veces que viniste yo Con lo de Manuel Sí, por supuesto Yo no te contuve No te... Siempre te lo agradezco Siempre No, no quiero que me lo agradezcas Estoy tratando de ser amable No seas amable de esa manera ¿Eh? ¿Por qué tu dolor Tiene que ser más importante Que el mío? El hecho de que se muera Paco Y a vos, tu marido Casi te deja en la calle Te quitó la comida a vos A tus hijas ¿Eh? Mirá, Yori ¿La tuvo cuántas mujeres? Escuchá una cosa Mmm Dos hijas Una mujer Y quién sabe si no había Alguien ¡Chom, pobre! Mirá, Yori, te voy a declarar por última vez El dolor que causa una persona Con el dolor que causa con sus errores Con sus ausencias Es terrible Sí, es terrible Pero no es comparable Bajo ningún punto de vista Con el dolor que te puede dar Un perro, ¿me entiendes? Ese es el problema Ah, ¿no? No De correr ¿Viste lo de Manuel? Sí A mí siempre me pareció una pavada Pero sí porque estás enojada No, 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 no Porque estoy enojada Siempre me pareció un ser despreciable No sé qué carajo le viste Te metió en los cuernos un millón de veces De todas te enteraste Casi te quedás en la calle vos Casi te vas a vender la casa ¿Qué me estás diciendo? Porque ese hijo de puta me cagó la vida Pero no llores No le da que es una puta lágrima Un inútil como ese Y vos me decís que soy estúpida ¿Es esto? Claro Hasta que te veo así, querida Entonces me doy cuenta Que tu hecho traumático fue ese Hoy el hecho traumático Mío es que se está muriendo Un compañero de más de 16 años Yo no lo puedo entender Yo no me puedo poner tu lugar Porque vos me ves a mí Lo que me pasó Y me entendés Pero yo no puedo Porque me te voy a llorar por un perro No puedo entender Bueno, yo lloré por un perro Pero jamás yo lo haría por un infeliz como ese Sí Pero un perro No lo pueden meter preso Ay, no le pongan así, tonta Que eso te hace mal No, en serio, lo digo Chica A los ojos Se lo lleva a la cojera Y se termina acostumbrando No Mirá que hay muchos que lo matan en el fondo de la casa Y se mueren de tristeza ¿No te imaginás a tu hija presa? No, en el fondo de la casa ¿No te imaginás a tu hija presa? Disfrutando con su marido y su hijo No, no, no Que es mi perro Ay, bueno, yo tampoco Yo tampoco Y sin embargo De la noche a la mañana Comencé a vivir en otra dimensión Una mañana Me levanto Me preparo un mate Y siento que me derriban casi la puerta a golpes Y veo desfilar en mi casa Policías, periodistas, jueces Abogados Y veo a mi hijo A mi único hijo preso Y yo Paso de ser Tota La decia de la boutique del centro A Tota La madre de Viola Que secuestra Hijo de Carrasco Ay, esto te aportará ya Con esto vos tenés flor de abogado La Mónica en cualquier momento Lo saca de la cara Si, ya está La justicia es muy lenta acá Pero todo va a salir bien Dota Chicas, chicas Yo hasta No sé que Dios Me haría traicionado ¿Por qué pensaste eso? Claro Dije, pensé Pero que te avisa No traiciona ¿Por qué no lo sé? Porque Marcos no es convocable Ni yo tampoco fui enamorada Ay, pero qué decir Con todo el amor que le ha dado ese chico Y yo saco la confusión Que lo que no aguantó Ramírez Fue la presión La presión de su padre Presión ¿De qué estás hablando Tota? ¿Qué presión? Claro, Marcos Siempre vivió lo grande Siempre soñó con grandes negocios Que lo posicionaran económicamente De la noche a la mañana Y ni siquiera Ni siquiera Se animó a dejar el putito del correo Y dedicarse a esos negocios Mira vos Yo no creía un hombre sencillo Humilde ¿Qué? ¿Sencillo? Humilde Un pobre tipo Un pobre tipo Miente de la boca para afuera Pero Cuando volvíamos a casa Y veía En la casa del gerente Quinchot, pileta, auto O cuando se entraba con un amigo Iba a Miami Y nosotros apenas nos alcanzaba A ver Y nos quedaba a la costa Se agarraban unas depresiones Unos berrinches Que terminaba Deprimido Tirado en un sofá Y Ahora Con lo que está pasando Con Ramiro No solamente tengo que soportar Un hijo preso Sino un marido Que no sirve para nada Que está tirado todo el día En el sofá No sale ni a la vereda Y me ayuda a agarrar la vereda Y encima con una jubilación De morondanga Eso debe ser porque siente vergüenza Total No hay que sentir vergüenza Muerta Con esas cosas A veces No No Yo siento vergüenza ¿Por qué sentir vergüenza? Marcos no ¿Sabes qué siente Marcos? ¿Saben qué siente Marcos? Frustración Esa frustración De los que quieren cagar Más alto que el culo Y se terminan cagando En los tobillos Toma Toma un poquito de agua Que el Paco me Escuchame una cosa Escuchame una cosa Escuchame una cosa Por así A ver Ustedes no enseñaron A ir a robar Y a secuestrar gente Esto es algo Que le pasó en la vida Es la vida Lo que le fue pasando Querida no es lo que uno Le dice o no le dice Es lo que el chico Es lo que el chico vio Desde los primeros minutos De su vida Y esos mandatos Y esos mandatos Que no ser santo Que vio Un padre que no era Felicidad Qué palabra tan grande Para empezar esto Y un padre triste Un padre que no supo vivir Que no supo ser feliz Que no supo vivir Con lo que tenía alrededor Y solamente se trataba De vivir De vivir Con lo poco Que tenía a su alrededor Pero decime Doctor ¿Pues estás dando por sentado Que tu hijo Tiene algo que ver En el secuestro? Mira Yo sé cómo piensa Y sé lo que siempre Dijo Y no le quiero engañar más No le quiero engañar más A medida que Iban pasando los días Y que yo me iba interiorizando Y leía los expedientes Y leía todo lo que Llegaba a mi alcance Y me daba cuenta Que lo que Los testigos decían Era creíble Porque Ramiro Sale a manejar Muy bien Y ese fío Y me acordó Que estaba en la puerta De casa Que él me decía Que era el niño De mercado Que se lo prestaba Para repartir mercadería Y esos amigos Que iban a casa Y que eran Según él Compañeritos De trabajo No Era la banda La banda La banda Y yo a uno De ellos Lo reconocí Por un tatuaje Que tenía en la mano No Para, para, para Entonces Lo mató, ¿eh? Es culpable ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo que no? No 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 Solamente Total Tocada Pero el solo hecho De saber Que mi hijo Llevaba el cuerpo De este chico Muerto Muerto En el baúl Sinceramente Bueno, tranquila Me revuelve el estómago Y Me ha dicho Seca Bueno, bueno Mi querida Bueno Bueno ¿Puedo pasar un día? Sí, mi amor Ni lo preguntes Pasar, pasar Corazón Perdón Corazón ¿Qué pasa? ¿Vos la ves cruzada? Sí, la veo ¿Ves que está mal? ¿Es el problemón que tiene? Y bueno Nosotros tenemos que escucharla Hasta ahí llega la banda Eso solo La escuchamos y nada más Está mal, Jory Está mal Ella está mal Ella está mal Yo estoy mal La bota con Mar Pero vos estás mal Por un perro ¿Querés que te lo digas? Por un perro Por favor Por favor Sí Por un perro Por un marido Perotudo Por una chica embarazada Por un hijo preso Por una casa incendiada A ver ¿Qué es lo que tiene más valor En esta escala A ver? Decí Ay Hola, hermana Tota ¿Qué pasa? ¿Nos sacamos una camisa Y nos pusimos una sotana? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Lo que importa Es que cuando una de nosotros Necesite Estemos acá Para escucharla Y comprenderla Aunque no nos guste ¿Cómo? Como Dios Que le hablo Y no me dice nada Bueno Si me mandejo A mi psicólogo para eso Bueno, bueno ¿Hago otro cafecito? Dale 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 Hacele ¡Párenme, Jory! ¡Pará, Jory! ¿Y si nos vamos a tomar un café A la pieza? Buenísima idea ¿Qué querés? Buenísima ¿Te va a gustar? Sí Y si jugamos un partidito Al chinchón Mejor todavía Que a Paco le gusta De algo Sí ¿Sabés qué pasa? Dicen que a los enfermos Que demostrón Que la vida sigue igual Lleven Lleven las cosas Lleven las cartas El anotador Que yo preparo un cafecito Y voy Vamos Váyan, váyan Que a Paco le gusta ¿Saben qué? Si esta noche Les gano Al chinchón Paco se cura Definitivamente ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo anda mi vida? ¿Bien? Bien Bueno, me alegro ¿Cámara? ¡Chao!